Buenas tardes, mi nombre es Raúl Basurto. El día de hoy es 6 de enero del 2019. Quiero responder a una pregunta, ¿verdad? Que celebramos cada 6 de enero, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿sabes por qué comemos la rosca de reyes? Esa rica rosca que disfrutamos cada 6 de enero. Bueno, el propósito principal es celebrar, ¿verdad? Que Cristo, ¿verdad? Vino a la tierra como un niño, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Y es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Él nos salvó, ¿verdad? Ese es el principal propósito. Y con la rosca de reyes, pues simboliza el tiempo en que el rey Herodes lo quería matar, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios, aquí vemos en Mateo 2, capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, versículo 13, dice, Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor. Ellos se refieren a los reyes sabios. El ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, en el tiempo que vino Cristo Jesús a la tierra, ¿verdad? Que nació de la Virgen María y del Espíritu Santo, estaba gobernando Herodes. Herodes era un rey cruel, un rey asesino, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios. Y quería matar al niño Jesús. Y la razón es que él había escuchado, le habían informado por parte de los reyes sabios que había nacido el rey de los judíos, ¿verdad? Y ese rey había nacido en Belén, ¿verdad? Y entonces, pues, él tenía mucho celo, ¿verdad?, de perder su trono. Tenía mucho, estaba muy, quería siempre el poder. Duró muchos años en el poder, ¿verdad? Y aunque él sabía que no era descendiente de David, ¿verdad?, él estaba usurpando, ¿verdad?, ser rey de los judíos. Porque la profecía decía que tenía que ser descendiente de David, que era lo que es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es un descendiente de David. Entonces, vemos aquí que, pues, a Jesús lo querían matar. Entonces, como celebración, ¿verdad?, de este acontecimiento, ¿verdad?, que Herodes lo quería matar, nosotros celebramos el 6 de enero y tenemos la rosca de reyes. Entonces, originalmente los judíos tenían otro tipo de pan, que le llaman ácimo, y escondían a un muñeco de barro, ¿verdad? Y ya con el tiempo fue cambiando y se hizo rosca. Y la razón es que la rosca representa el amor eterno de Dios para toda la humanidad, ¿verdad? El amor de Dios para todos. Entonces, Dios nos ama tanto, ¿verdad?, que envió a su Hijo unigénito. Y vemos, ¿verdad?, que en la rosca, ¿verdad?, pues, se esconde un niño. Y la razón es que en el capítulo de Mateo, versículo 2 de Mateo, versículo 13, dice, Entonces, el niño escondido en la rosca de reyes representa Jesús, ¿verdad?, y que lo quería matar Herodes. Herodes, pues, está representado por el cuchillo, ¿verdad?, que cuando se parte la rosca, pues, quería matar al niño, ¿verdad? Y aquí en el versículo 16, dice, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo, ¿verdad?, de celebrar la rosca de reyes, ¿verdad?, que Cristo Jesús pudo salvar su vida, ¿verdad?, porque pudo huir a Egipto, ¿verdad?, con la ayuda de los reyes sabios, ¿verdad?, de Oriente, que le brindaron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Entonces, con el oro, él pudo escapar, él pudo ir con su familia, que era María y José, pudo ir a Egipto, ¿verdad?, y eso es lo que representa, ¿verdad? Y, pues, también la tradición habla, ¿verdad?, que Cristo vino para cumplir la ley en todo, ¿verdad? Entonces, la ley judía dice que a los 40 días se tiene que presentar el bebé en el templo, ¿verdad? Entonces, si vemos, ¿verdad?, la tradición, si nació el 24 de diciembre, para el 2 de febrero se cumplían los 4, los 40 días, ¿verdad?, que es lo que es el día de la candelaria, ¿verdad?, y representa la presentación de Jesús en el templo, ¿verdad? Y eso era para reconocer, reconocer a Dios, ¿verdad? Aunque él era Dios, él vino a ser, él también era humano y vino a hacer todo lo que la ley decía de los judíos, Entonces, ese es el propósito y espero que haya sido de bendición. Dios les bendiga. Buenas tardes.